Carretera 15 Norte Pasando por el Salado Tramo de terracería Allá es un rancho afamado Se llama Santa Loreto A esa gente hoy le canto Y él mira crecer el árbol Sabe si da buenos frutos Y si empiezas desde abajo Se valoran más los triunfos Pancho, Israel y Joel Ni a la escuela iban mucho Y la escuela de la vida Con ella hemos aprendido Las bajadas y subidas Cuando está feo el camino Tenemos que andar al cien Así lo dice Panchio Porque cuando menos piensan Nos brincan en el camino A la pitallita Y al monte verde compa Un saludo hasta allá viejo Ángel y oiga Panchio de 15 años Se vino de Sinaloa Pasando varios estados Y hoy en Phoenix, Arizona Lo mira que entra y que sale Sin importarle la hora A Carmen, mi madre santa Que Dios te tenga en su gloria Y a mi carnal el Felipe Lo recuerdo a todas horas Dejar un grande recuerdo Que conservo en mi memoria Si a como te ven, te tratan Y a como miren, los miro Si respetan, yo respeto Sonriendo dice Panchio Más para ser camarada Y tener muchos amigos Pancho, Joel, Israel En Sinaloa son nacidos Ahí estuvo eso, oiga ¿Cuál es la que sigue, pariente? Vámonos con esta otra Vámonos con esta otra Vámonos con esta otra Vámonos con esta otra